El estado de Chiapas, localizado en el sureste mexicano, cuenta con 55 centros ecoturísticos, muchos de ellos de renombre internacional, pese a que muchas comunidades rurales dependen de los ingresos y empleos que genera el turismo verde, los usos y costumbres en ocasiones inmovilizan el desarrollo sustentable. En conferencia de prensa, Catina de la Vega Drajales, secretaria de turismo del gobierno de Chiapas, afirmó que la capacitación es lo más importante para poder cambiar esta realidad. La capacitación es lo más importante en nuestro estado. Si no capacitamos y si no aprendemos, no mejoramos nuestros ingresos económicos porque no vamos a dar mejores recursos a la gente que venga. No es fácil, obviamente, los usos y costumbres nos cuestan trabajo. Hay capacitaciones, pero pasa como los niños. Si no le repites, y siempre le digo, perdón, le lávate los dientes, cuántos años nos la pasamos y lávate los dientes, pues con la gente tiene que ser igual. Todos nosotros tenemos que repetir para volver un hábito una capacitación. No llegar una sola vez y decimos, ya cumplí, ya me voy. La funcionaria estatal dijo que conocer de primera mano las condiciones de estos centros ecoturísticos les ha permitido saber y entender cómo ayudar a los pueblos originarios que administran estos sitios, respetando su andamiaje cultural. Vemos la comida, vemos el servicio, vemos la limpieza, vemos la vestimenta, vemos la infraestructura que tienen. Si escuchamos diferentes voces, podemos hacer un resumen y sabemos qué vamos a hacer en el hogar. Cabe mencionar, Ocozingo será sede del VI Congreso Internacional de Turismo Rural Amestur 2023 del 26 al 28 de abril. Tiene como objetivo, entre otros temas, abordar las condiciones que enfrenta el turismo sustentable. Con imágenes e información de Walter Rincón Robelo, Trascender Online Noticias.